En el mundo de la moda a menudo se producen coincidencias ya sea en alfombras rojas, eventos especiales o hasta en las redes sociales. En esta ocasión, Bárbara, Camila y Sakira lucieron un atuendo similar en diferentes oportunidades. La hija de Carolina Sandoval compartió a través de sus redes sociales una imagen de un diseño que tiene en su tienda virtual, parecido al que llevó la intérprete colombiana esta semana en uno de sus videos bailando su éxito, Copa Vacía, que interpreta junto a Manuel Turizou. En la imagen que compartió en sus historias, Camila está modelando un conjunto de pantalón negro acampanando. Aunque a la barranquillera no se le ve por completo la licra, el top sí coincide con el de la joven influencer. La joven empresaria, quien se encuentra actualmente en la República Dominicana de Vacaciones, está celebrando por todo lo alto su cumpleaños junto a sus seres queridos. Además, recientemente sorprendió con un fabuloso peinado de trenzas que está tan de moda en esta temporada de verano.